Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Entrelazados, la primera temporada, el capítulo 2, que se llama Volver al Pasado. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que mientras van en una cola, un tráfico horrible con Félix, esta alegra le está diciendo todo lo que le pasó en el pasado, y él que, bueno, sí, yo no sabía que las alucinaciones eran tan fuertes, y no sé qué, y dice, no, pero es que es de verdad, hasta el taxista se metió y le dice, pero no la estás escuchando, y le dice, no, no, y ya se bajan y tal, y entonces, bueno, cuando llegan ya las audiciones habían terminado, eran las audiciones de canto, y se había visto a, creo que se llama Renata, la competidora de ella, o Renata es la mamá, porque, claro, se parecen en el presente y en el pasado. Había audicionado, al parecer les gustó, pero tuvo una duda, una cosa por ahí, y cuando la llamaron a alegra, pues ya no estaba. Y entonces ella llegó, y ellos estaban yendo, estaban en la calle, y le dice que le den una oportunidad, le dijeron que no, y ella empezó a cantar. Empezó a cantar ahí directamente, y todo el mundo la estaba viendo y tal, Félix, su amigo, la filmó, y entonces al final la aplaudieron, y no sé qué, toda la cosa. Entonces le dice, guau, creo que si hay una oportunidad, pero el problema es que tu mamá no quería que tú participaras, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces en eso llega la abuela y dice que, bueno, que la mamá está en terapia intensiva y toda la cosa, está internada, y que mientras tanto ella puede actuar como la que le da permiso. Ah, Coco Sharpie, no sé qué, y tal, bueno, está perfecto. Está bien, porque todavía hay muchas audiciones para llegar al final. Ah, perfecto. Y entonces viene alegre, le dice a Félix que necesita volver al pasado, porque tiene que arreglar la relación de su mamá con su abuela, y que ella ve que la que ganó el papel fue la otra, la renata esa, y que entonces algo debe haber pasado, y que ella escuchó que ella estaba haciendo un plan en el pasado para como que acabar con la carrera de Caterina, de su mamá. Y entonces, bueno, pone a grabar la cámara y hacen no sé cuántos intentos, cincuenta y pico de intentos de ver cómo saltar en el tiempo. Entonces, que si brincan, que si se ponen una en la espalda del otro, que si dan la vuelta, que si girando, que si moviéndose, nada, no hubo manera. Y entonces al final ellos se acuestan en el piso viendo las estrellas en el patio de la casa, y entonces él le dice, bueno, vamos a hablar de otra cosa para relajarnos, no sé qué. Me dice, mira el cielo, está perfecto, mira las estrellas, están más estrelladas que nunca. Le dice, sí, verdad, gracias por estar por aquí, no sé qué, tal. Le dice, alegra a Félix. Y entonces le dice, te tengo que decir algo. Y le empieza a poner música para decirle que le gusta, evidentemente. Y entonces, en eso ella empieza a elevarse y el brazalete empieza a brillar, empieza a brillar en verde. De hecho, una de las líneas que entrelazaban el brazalete se había quitado y él trató de decirle a Félix, pero él no le paró. Y entonces cuando está volando dice, Félix, mira, mira, no sé qué. Entonces él la empieza a grabar y en eso, puff, desaparece. Y él se queda todo impresionado y ella aparece encima, o sea, cae encima de las flores de su propio patio en el 94. Y ahí está la abuela, la abuela de la mamá, o sea, su bisabuela. Y entonces le dice, ay, qué pasó, estás bien, ay, disculpa por las flores. No, no te preocupes, son más fuertes de lo que tú crees. Y ella le dice, pero qué pasó, no, es que me tropecé con las flores. Yo vine aquí a ver a Caterina y no sé qué. Ah, no, porque ella se fue a la audición y eso con su mamá. Si quieres, puedes agarrar su bicicleta. Joder, qué interesante, en el año 94 le regaló la bicicleta prácticamente. Y entonces se va con la bicicleta para allá, ve las audiciones, la audición de la mamá es muy buena. Todo de verdad que es súper bueno, que la tipa lo está haciendo súper bien. Y entonces ella ve cómo la otra, que creo que es Renata, le está tratando de hacer un plan con la amiga, que es la pelirroja, diciendo de que ella va a acomodar la trampilla o algo así, para que cuando esté audicionando Caterina, se caiga. Y le dice, no, pues eso no es exagerado, nada, va a estar solamente una temporada afuera y ahí ya yo puedo estar adentro, no sé qué tal. Entonces la otra está pensando. Y el caso es que la descubren a ella, viene el vigilante que la ha estado persiguiendo durante todo el tiempo, la vez anterior y esta, y se la quiere llevar. Pero entonces ella viene y dice que no, que ya se sabe el Freaky Friday perfecto, completo, no sé qué. Y no le para la abuela, la Coco. Y entonces ella le dice algo que la misma Coco le dijo, si yo tuviera que explicarte cuánto me gusta el Freaky Friday, es como explicar la danza. Si te la tengo que explicar, ya no vale la pena bailar. Entonces, como eso fue exactamente lo que ella dijo, dice, ok, vamos a ver, yo voy a hacer Caterine y tú vas a hacer Ellie. Y entonces hace toda una escena y la verdad que para mí quedó espectacular. Y ella dice, no, no lo sentí, hiciste las palabras y los movimientos, pero no sentías qué es Ellie, no sé qué. Prueba con esto. Entonces le pone la misma música, pero con otra, al parecer con otro ritmo. Y entonces ella le dice, no, pero esta no es la tonada original. Y le dice, no, si eres un artista, tienes que poder adaptarte a los cambios. Mira esto. Y entonces, o sea, se está parando la otra, la Renata, dice, Caterina, ven para acá. Y entonces le hace eso y ella baila, espectacular también. Y dice, ves por qué no puedes ser parte de Freaky Friday. Entonces, bueno, así todo es impresionante. Entonces ella se deprime. Bueno, y ahí se acaba. Vamos a ver qué pasa. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.